Acompañando, eso nos da esa fuerza de que venimos por el camino correcto, con unas emociones muy grandes por todo lo que implica. Ver la foto de mi padre, el primer presidente de consejo de este lugar, que el Consejo Deliberante esté en una calle que lleva el nombre y el apellido de mi abuelo. Realmente la responsabilidad es muy grande, el compromiso es muy grande. Creo que vamos a tener cuatro años de gestión, de cuáles estamos viviendo a nivel país en una situación bastante complicada, entonces nuestro rol es aún con mayor compromiso de empatía, de escuchar a la gente, de estar presente y bueno, el objetivo de este Consejo Deliberante es legislar para el bienestar de todo nuestro pueblo. Como decís, sabés que se ven desafíos importantes a nivel local, provincial y nacional. Sí, por supuesto, son momentos donde muchas veces lo que se tenía planificado tiene que tomar otro rumbo, pero bueno, nosotros lo que nos toca esta responsabilidad, en mi caso que nos eligió el pueblo, es tratar de llevar el mayor compromiso, el mayor trabajo y bueno, que la comunidad del Bolsón tenga un mejor pasar, que nosotros estemos acá para apoyar y para representarlos a la altura que el Bolsón se merece. Bien, ¿un equipo variado vas a tener en este Consejo Deliberante? Sí, un equipo variado, un equipo muy joven, con muchas ganas de trabajar. Yo vengo de casi ocho años de gestión como Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo, en un gobierno que considero fue el mayor gobierno en obra pública, realmente con una velocidad, una vorágine importante, de los cuales también me voy a tener que acostumbrar a otro rol, del Ejecutivo al Legislativo, son dos cosas totalmente diferentes, donde esto tiene su ritmo y bueno, me va a llevar un tiempito adaptarme, pero bueno, siempre enfocado en el bienestar de mi pueblo que me vio nacer. Agustín, la próxima semana, contando a los vecinos, bueno, ¿cómo va a ser esta temporada de verano del Consejo Deliberante? Si tienen pensado algunas sesiones extraordinarias, si es necesario llamar. No, siempre que sea necesario llamar en alguna sesión extraordinaria, obviamente lo vamos a hacer. Ahora, bueno, todo lo que es legislativo entra en receso, nos queda ahora el día 13 una audiencia y el 15 una sesión extraordinaria, para ver algunos temitas que quedaron, y bueno, después empieza la feria, digamos, el descanso legislativo, como está estipulado por Carta Orgánica, pero bueno, lo que haya que trabajar en las circunstancias que vayan surgiendo, obviamente estaremos acá al pie del cañón. Como ya lo mencionó el Intendente, ¿se suspende la fiesta del lúpulo para esta próxima temporada 2024? Sí, no es solamente la única fiesta, como verán en toda la provincia de Río Negro, y las grandes fiestas de alrededores se vienen suspendiendo. Creo que estamos atravesando momentos económicos que realmente tenemos que priorizar el bolsillo de los trabajadores y por ahí tenemos que ser un gobierno en este momento austero para no generar gastos que por ahí son innecesarios y que hay que enfocarlos en otros lados. Agustín, felicitaciones y muchos éxitos en este nuevo desafío. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a ustedes que, bueno, durante toda mi gestión también me han acompañado con mucho respeto, con mucho cariño, y bueno, son parte de esto y los que muchas veces nos marcan el rumbo. Así que eternamente agradecido y decirles que durante mis cuatro años de gestión esta es su casa. ¡Gracias!